Transilvania En las penas hubo sangre azul y que la luz invadía su morada Pero el engaño llegó y le separó de su amada Y renunció de su dios y el mal se hizo dueño de él El monstruo le convirtió a asesino y cruel Hay un alma inmortal que vaga en la oscuridad Hay un alma inmortal que busca tu sangre Aunque te escondas él te encontrará Y buscará entre tu mente y tu alma suya será ¡Gracias por ver el video! ¡Ay! Un alma inmortal que vaga en la oscuridad ¡Ay! Un alma inmortal que busca tu sangre Aunque te escondas él te encontrará Y buscará entre tu mente y tu alma suya será Ahora el vampiro es perseguido por robar En esta noche el corazón de una mortal Para poder poseer su alma y su vida En su castillo la luz de nuevo iluminará El fin de un hombre que hoy ha encontrado su paz ¡Ay! Un alma inmortal que vaga en la oscuridad ¡Ay! Un alma inmortal que busca tu sangre ¡Ay! Un alma inmortal que vaga en la oscuridad ¡Ay! Un alma inmortal que busca tu sangre ¡Ay! Un alma inmortal que busca tu sangre